Te daré el amor que no has tenido Puedo vivir sufriendo, te amo, pero nunca me olvidaré Te amo Para mi vida sí, te amo Para mi vida sí ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz ¡Ale, pleno! ¡Ale, pleno! Me da a leír El amor que no has tenido Dejamos, pero nunca nos olvidamos Te amo Para vivir así Te amo Para vivir así ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin dejarlo? Si no la quieras dejarla Si no la quieras dejarla vivir en paz ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin dejarlo? Si no la quieras dejarla Si no la quieras dejarla vivir en paz ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin dejarlo? Si no la quieras dejarla Si no la quieras dejarla vivir en paz ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin dejarlo? Si no la quieras dejarla 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 Y vivir en paz Si no la quieras dejarla No yo concesito No, yo concesito Hay una buena idea Hay una buena idea Gracias por ver el video